Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí no pude estar con ustedes, pero hoy sí, ya estamos acá y pues de igual manera, allí esta noche no voy a utilizar la cámara, ¿verdad? También me disculpo por eso. Estoy un poco indispuesta de lo que es salud y realmente pues no es que esté, no estoy en el, en el, en el, acostumbrado puesto donde suelo estar, ¿verdad? Que es dentro del escritorio y demás. Así que por esa razón esta noche no lo voy a utilizar solo para hacerles saber, ¿verdad? Pero por acá voy a estar. Así que vamos a comenzar con la clase de ayer, ¿verdad? Retomando la que ya nos tocaba o en este caso lo que era el, lo que estábamos estudiando que es el there is, ¿verdad? Y el there are. Ok. Pregunta, antes de que comencemos y pues pase a presentarles la presentación para la redundancia, ¿verdad? No sé si han tenido inconveniente con el ejercicio 3.10 ustedes de la sesión 3, el ejercicio 10, el 3.10. No te he dicho ya, ya lo terminé. ¿Ya lo terminaron? Ok. Sí, todo ya. No hay problema. Perfecto. Sí, porque en la tarde una compañera me comentaba que estaba obteniendo inconveniente con ese, con ese ejercicio, ¿verdad? En realidad, pues no sé si realmente puede hacer la plataforma o algo más, pero igual por ella, ¿verdad? Estuve levantando reporte, pero si alguien más, ¿verdad? Le da algún otro problema dentro de la plataforma, por favor avísenmelo y pues así yo reporto, ¿verdad? Bueno, pues acá vamos a comenzar y ya con lo que son directamente a la parte de gramática. Hey, good night everyone. Good night, says, right, David, David. So, esperemos que los que nos hacen falta se unan. Eh, con respecto a lo que es la reposición de la clase también, ¿verdad? No he recibido fecha de, de lo que es, um, así que qué, don't worry. Oh, no, es que eso no lo he decidido yo, ¿verdad? Sí, no, eso sí no lo he decidido yo. I know, I know. Yeah. I know, I know. Vamos a esperar. Eh, hoy es, what's up today? Hoy es jueves, ¿verdad? Este, vamos a esperar para el día de mañana durante el día, um. Ah, porque hoy creo que Flor, no, Flor no, no más nos publicó la, el avance de la plataforma, ¿verdad? Más no el horario. Vamos a esperar para mañana, a ver si mañana, pues, nos tienen alguna información o algo. Eh, y si no, pues, si me avisan a mí, yo también les estaría avisando. So, estábamos acá, ¿verdad? Como pueden ver, por acá les, eh, puse una imagen con respecto a esto. Eh, va a ser el, uh, using no and not, que era lo que tenían. Y también tenemos lo de an, 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 uh, some and any, ¿verdad? Entonces, ah, estábamos viendo estas oraciones, que era el, there is, ¿verdad? Eh, y vamos a tener, there is, plus the verb, plus the article, plus the noun, plus the complement, and the point, right? Eso era. Good evening, good evening, right? Welcome. So, entonces, esto es lo que teníamos, y luego veíamos las negativas, que era, there isn't, or there is not, a bed in the bedroom, and so on, right? Using the article. I don't know if you have any questions regarding to this. No sé si tienen alguna pregunta concerniente a esto. No. No. No, teacher. So, este, eh, le vamos a hacer el label, like, singular. Le vamos a poner singular, ¿verdad? Eh, no lo, no lo deja ingresar. Eh. Eh. Vaya. Este, tienen que ver, ah, that's why. Vaya, regálenme un segundito. Eh, les, solo quiero mandar, eh, este mensaje porque, eh, la verdad es de que, por la entrada, ¿verdad? Uh. You are not reading the messages. ¿No me están leyendo los mensajes? ¿No me están leyendo los mensajes? ¿No? Permítanme. ¿No? 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 No. ¿No? 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 No? ¿No? No? ¿No? 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 the nouns or in this case the complement nouns that you are going to have there should be as well in plural right so you need to add the s at the end for them if you are going to be talking about plurals everything is going to be plural so que es lo que pasa acá como ustedes pueden observar el there se mantiene lo único que cambiamos es el verbo be a are que sería ya para los plurales el noun nosotros lo vamos a pluralizar y si dentro de nuestro complemento también tenemos un noun pues tenemos que pluralizarlo también entonces si mi verbo es plural quiere decir que todos los nouns que yo tenga dentro de esa oración en este caso verdad lo que es dentro de la oración todos van a estar en plurales todos los nouns se van a quedar dentro de lo que son los plurales así que esta sería la primera oración y así sería de manera afirmativa verdad ay señor mío bueno está muy mal acá y aquí tenemos vamos a continuar con lo que es la negatividad en este caso verdad lo que es la negatividad miren aquí me van a perdonar pero es que hay algo aquí que no me quiere agarrar esto siempre me lo saca así bueno y aquí tenemos lo que es la parte negativa verdad y así lo estaríamos utilizando nosotros y lo pueden dejar así o podrían agregar el quantifier n podrían agregar ustedes el quantifier n it's up to you la verdad ahí es cosa de ustedes verdad si desean agregarlo o no y si no también verdad you can you can use it like this one right the no just to make it negative so so for example there are no beds in the bedrooms right entonces aquí ya tienen ustedes otra verdad pueden utilizarlo así dentro de lo que es el quantifier entonces aquí ya tienen ustedes ok soraya va a ser el inconveniente con el con el código sí teacher no pude entrar por más que quise ok me daba me regresaba a donde metía el código y de ahí abajo había una como contraseña para meter y solo me decía que ya estaba registrada pero no me dejaba entrar así que no pude entrar desde la computadora me metí en el celular ahí es más fácil pero en la computadora no pude ya sí bueno vamos a ver qué podemos hacer gracias no lo bueno es que ya está dentro verdad es igual diga inmediato porque aquí yo solo meto me puché donde habían puesto el link y rapidito lo manda uno pero en la computadora es imposible cuesta verdad sí sí pero ya estamos aquí gracias bueno qué bueno sí dígame Wilson hay teacher el mismo problema tú y otro de verdad sí hasta de momento puede entrar ok si desde el cuarto para los ocho estoy intentando de verdad y no me ha dejado entrar el sistema y mira que alguien me dice gracias muy amable este a esa hora me habían avisado verdad diga sí desde como diez a las ocho estoy tratando yo y nada no se puede desde la computadora eso sí está medio raro bueno igual este lo voy a reportar porque acá está el compañero Héctor que pues no logra dice le da el error que el host has another meeting in progress pero es que él no es host hay varios ahí en el chat porque yo ahí por el chat me pude meter o en un enlace que enviaron no sé quién lo envió pero me metí desde el teléfono porque definitivamente en la computadora le hice todo lo que ahí decían que hiciéramos y no pude no pude entrar pero hay varios que no han podido entrar por eso ahí en el chat está ay no aquí le voy a poner y fíjense que eso fue de la actualización que hicieron porque ayer también me dio para meter la contraseña me metí y me dejó entrar pero ahora no sé qué pasó definitivamente porque hice los mismos pasos pero no me dejó entrar eso sí está extraño no me dejó para nada y así veo a varios el mismo problema sí aquí le voy a poner que tratan desde su celular si pueden porque sería lo único sí ahí en el celular sí inmediatamente pero es que no es lo mismo del celular cuesta más visualizar dígame 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 Diana perdón yo creo que tienen error porque al principio cuando uno crea una cuenta en zoom si uno la quiere gratuita tiene que ingresarse como estudiante verdad y quizás cuando ellos registraron la cuenta se registraron como tipo qué sé yo usuario particular o docente verdad entonces como que ahora tienen problemas por los usuarios que ha creado inglés corporativo no saber ahí bueno eso podría ser algo así sí le comprendo ahí la lógica verdad se comprende la lógica de la situación puede que eso sea y puede que sea otra cosa porque yo le veo a él que dice el host y él no es host el host soy yo entonces por eso es como que ellos quizás ingresaron como cuenta particular y no como cuenta estudiante exacto las versiones de las aplicaciones son diferentes usted puede tener la 5.0 y él tiene la 4.9 entonces ahí choca y no logra encontrarlo el host las actualizaciones también tiene que tiene que actualizar zoom pero también habría que ver la versión de la pc en la computadora tiene que actualizarlo si la aplicación en su computadora fíjense que yo los dos uno me dejó porque la la computadora como hace poco cambiaron eso él mismo le daba la opción para actualizar entonces y mi teléfono ese siempre se actualiza verdad como ahí es automático en la computadora es manual entonces igual lo actualicé pero no deja entrar dice que le va a mandar un correo pero no lo manda porque me manda cuatro veces y dice que le va a mandar un correo para que desde el enlace de ahí hay que hacer la actualización manual actualiza entonces no no manda el correo y uno no encuentra en donde meterse la computadora iniciando sesión y todo eso pero no deja así que no se deberían de verificar ahí para ver no sé si poner el enlace como estaba antes o darlo de otra manera porque es que no se puede ya intenté de mil maneras es posible que no haya manera de cambiarlo porque si es una actualización que directamente la plataforma de Zoom ha enviado ahí sí realmente pues no se puede hacer nada verdad bien complicado bueno vamos a continuar nosotros porque nos faltan cinco como les comentaba ustedes son 30 somos 25 ahorita y lo que yo voy a hacer es pues bueno comentarles a los compañeros por el chat ahí que intenten actualizar y de igual manera mañana les voy a voy a intentar contactarme con alguien de soporte para que pueda ayudar ahí a ver qué más se puede hacer porque si les está dando tanto problema pues verano es bueno así que así es vamos a intentar con todo lo que ustedes me han dicho yo les voy a poner un mensajito hoy en la noche para que se intenten el día de mañana en un momentito hacerle una actualización manual o desinstalar o desinstalar la aplicación que ya tienen instalada en la computadora y volverla a bajar desde lo que es la tienda de windows entonces tal vez así se instala lo que es la la actualización y también el otro inconveniente es que pues no sabemos qué qué pc es y no sabemos si la la computadora también va a soportar la actualización porque eso es otra que puede dar el problema así que pues vamos a ver díganme Wilson solo para terminar en el curso anterior lo que hicieron fue mandarnos un correo al al valga la redundancia nos mandaron un mensaje al correo entonces solo ingresaba el correo le damos clic a la dirección y ya se vamos en la sala sería bueno que lo volvieran a hacer así nuevamente que mandaran un correo en el cual nosotros solo ingresamos y no tenemos ningún problema porque el problema se dio con la nueva actualización en el curso anterior yo no tuve ningún problema porque como lo mandaron al correo entonces venía uno a abrir el mensaje y ahí está el enlace yo solo le daba clic y yo solo lo mandaba a la página pero con esta nueva actualización que hicieron era un problema bastante serio porque ayer igual tuve dificultad pero ahora tuve más todavía y me imagino que los demás compañeros tuvieron un problema tenido sí claro sí como les digo ahora la actualización ahí pues bastante complicado porque no depende de verdad de uno sino que depende más que todo de Zoom ¿verdad? directamente no de nosotros entonces definitivamente siempre para todo hay una solución ¿verdad? y las que ustedes me comentaban puede ser una viable en ese momento entonces yo lo voy a voy a pasar el reporte en la noche y vamos a intentar con los pasos que amablemente todos me han dicho y pues let's see what happen veamos qué pasa porque como les digo ahorita tampoco nos han dicho cuándo nos van a reprogramar la clase no sé si la van a reprogramar al final o para el día de mañana ¿verdad? lo cual de nueva cuenta reitero ¿verdad? lamento mucho no poder haber asistido ayer a la clase o ¿verdad? de alguna manera pues dársela o ver qué hacía la verdad fue bastante difícil y pues yo entiendo que el día viernes la mayoría desea pues descansar ¿verdad? así que esperemos a ver qué nos dicen y si ahí me van a disculpar espero que ya no se nos vuelva a repetir ¿verdad? por lo que es la carretera así que continuemos y veamos qué es lo que pasa Diga pero otra opción sería si en un dado caso está dando esta problemática utilizar otra plataforma no sé si pudiesen autorizar ello porque ya está Google Meet Teams hay otro que son gratuitos y no hay no hay límite de tiempo también y bueno yo en mi caso yo utilizo Google Meet para mí este es mejor que Zoom porque consume menos datos son cuestiones técnicas que yo las he evaluado Gixi Mip que es otra opción libre y no da la problemática esta y puede tener hasta 200 usuarios del host conectados y no hay ninguna problemática si verdad este en este caso pues como le digo muchas de las cosas yo entiendo yo también créanme que quisiera utilizar otra plataforma verdad así pero como eso realmente es cuestión administrativa verdad ahí lo que yo puedo hacer es pasar los comentarios de manera muy amable a todos ustedes y pues ellos tienen que ver verdad porque en realidad la cuestión es de que si la clase es mía pero solo en el momento de dar la clase pero de ahí lo demás es una cuestión que que tanto Insafor como nuestro vendor verdad que en este caso sería inglés corporativo pues ellos son los que los que decían la situación así que si en vista claro que está dando muchos problemas imagino que ellos van a tomar acciones más no sabría decirles qué podría hacer igual yo lo voy a reportar verdad porque si me hacen falta todos los de acá entonces no it's not fair no es justo ese es el problema del software privativo que siempre da problema siempre pasa every time that there is a system update something happens and we are aware of that siempre que hay una actualización de un sistema algo pasa y llámese cualquier sistema something happens so anyways right ni modo verdad bueno continuemos entonces vamos a ver qué hacemos para la siguiente clase vamos a ver acá negatives so in the negatives right as I said it's up to you using the quantifier or not as well it's up to you using the no right or not right so we already uh we they know you already know that it's a negative sentence so you don't have to have a double repeated on it right so you just only have the note there however with the quantifier yes you are required to add the note so aquí tenemos verdad las negativas qué pasa con las negativas como un denominador el de cambiábamos a vi y sabemos que estamos hablando de los plurales tenemos el not tenemos los nouns con la s que van a continuar igual y van a poner el complemento y el punto al final les decía que este any su nombre es un quantifier ustedes deciden si lo van a utilizar o no verdad pueden o no pueden utilizarlo es up to you ustedes deciden si lo quieren utilizar ya si ustedes me van a dejar la oración sin el any that's fine verdad el quantifier solo nos ayuda a destacar que no hay ninguno verdad en este caso este any es ninguno ninguna ningunos ningunas y ya van a ver porque se los pronuncio en singular y plural también verdad lo que es el no verdad en este caso del no usted también escoge si lo quiere utilizar o no lo quiere utilizar cabe destacar que el no pues en este caso es completamente una negación entonces verdad si usted ya tiene la negación dentro de él usted no tiene que utilizar doble negación lo cual quiere decir que el not no lo vamos a estar utilizando entonces si usted ya me pone el no diga sorry desde las 8 estaba intentando ingresar y no me permití ingresar si eso estaba viendo verdad que a muchos les ha dado problema y como estábamos discutiendo anteriormente lo que vamos a hacer es reportarlo verdad porque ahí sí que créanme que por más que que yo intente hacer algo definitivamente no no hay manera porque los mismos pasos que ustedes conocen son los mismos que yo sé así que lo que voy a hacer es reportarlo y decir que si algunos entraron tarde o tienen falta de tiempo en este día ha sido por ese inconveniente verdad entonces lo vamos a reportar gracias teacher sí que ella está afligida por eso porque por el tiempo que lo cuentan va entonces no sé quería comunicar con usted también lo comuniqué con un moderador también el problema y con todo y prueba verdad para que no haya inconveniente pero ya con lo que usted me dice ella me deja más tranquilo sí no se preocupe que de igual manera verdad dentro del chat que es el que nosotros tenemos como grupo o es el que en el que yo me comunico con ustedes ahí también están creo que hay tres moderadores está Flor quien se comunica con nosotros y hay dos personas más no estoy segura pero sí ahí hay personas de inglés corporativo con nosotros verdad entonces ellos ya están a guardar de la situación porque claramente pues ahí están ahí están los mensajes y que de alguna manera pues entre todos hemos intentado resolver gracias sí muy apable le agradezco mucho ya saben estamos para servir verdad así que no se preocupe pues veamos acá verdad no ve usted la pantalla hay alguien más que tenga problemas con la pantalla ¿cómo que no hay nada? no 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 todo bien no 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 hay ahí ahí sería de volver a iniciar sesión por si no ven la pantalla mis compañeros porque estoy segura que les estoy ahí haciendo el sharing ¿verdad? y los demás si lo ven yes ah ok si se ve ok ok cuando estaba hablando Héctor como parecía la imagen de él por eso no miraba la pantalla oh es que si está desde el teléfono creo que cuando alguien habla cambia la imagen creo ¿verdad? creo pero no estoy segura bueno let's make it up intentemos ¿verdad? continuar ya les voy a pasar cuando alguien habla si verdad cuando alguien habla pues it's ok right vamos a intentar continuar y pues voy a esperar un par de minutos más creo que este va a ser el día en el que voy a pasar lista más tarde tal vez los compañeros pues logran entrar los que nos hacen falta so estábamos comentando ¿verdad? lo que era la negación como les decía si ustedes tienen el not el no perdón no necesitan una doble negación y ahí ya sabemos que está en negativo el mismo caso mis estimados puede ser con lo que es los singulares entonces ya vamos a ver cómo se utiliza veamos preguntas que ustedes tengan hasta acá de momento de momento no de momento no muy bien so si no hay preguntas miren mis estimados si en algún momento escuchan que estoy así como que mi voz se se me pone extraña es porque es porque I got a problem on my knee yo tengo un problema en mi en mi rodilla right and it's difficult for me sitting down y es así difícil para mí sentarme y entonces la aflexión verdad no me lo permite en I'm in pain at the moment y todo el día he estado con dolor así que por esa razón no les he puesto la cámara perdónenme y creo que se merecen la explicación de lo que ha pasado así que si me oyen así es por esa razón so don't worry but I'm paying attention right dígame susan susan no le puede escuchar bueno susan cuando está ahora sí ahora sí sí hoy sí vaya este yo no no comprendo en en qué caso vamos a utilizar el no y en qué caso sólo el no sin la T no entiendo cuál es la diferencia ah vaya ahorita le explico no se preocupe ahorita explicamos eso vaya dentro de lo que es el no como ustedes pueden ver acá en la pantalla tenemos en este caso el no y el no verdad no se preocupe si obvia no he pasado lista verdad los que van entrando yo no les he pasado lista ahorita voy a pasar lista ya al final para así asegurarme de que at least everyone will be here de que por lo menos todos los que se hayan podido conectar estén acá así que don't worry verdad don't worry ya tomamos en consideración toda la situación que ha pasado y de igual manera si se le desconecta por la lluvia porque es internet porque la electricidad etcétera etcétera porque se le acaban los datos a alguien don't worry yo tengo acá en la mayoría del chat y de igual manera tengo una picture de todos los participantes verdad así yo me aseguro también de no perder a nadie dentro de la lista dentro de la lista de asistencia así que don't worry verdad we have everything covered tenemos acá todo cubierto entonces el uso del no y el not verdad so nos dice que not es the opposite of yes right it's used as an adjective to make a noun negative it's also used before verbal nouns right so entonces en este caso nos dice que el no es el opositivo al sí verdad lo que nosotros pues ya sabemos dentro de ello y que se utiliza como un adjetivo para hacer un noun negativo entonces todo esto es como que la explicación gramatical lo que sucede acá es que este no se utiliza para hacer la negación sin necesidad de utilizar el not verdad sin utilizar el not usted aquí ya está diciendo que no hay absolutamente nada es un cero si ustedes se fijan y son un poco curiosos se van a dar cuenta verdad que este verbo es en este caso posesión y tenemos dentro del verbo vi y tenemos otro más acá abajo que es el no fumar entonces cuando tenemos esta clase de expresiones podemos dividirlo en que si tenemos el verbo have que nos está determinando una posesión verdad que es verbo verbo no es en este caso un adjetivo perdón no es en este caso un auxiliar usted puede utilizar el no lo mismo pasa con el verbo vi y si usted va a dar una orden de que hay una prohibición verdad no de smoking verdad entonces en este caso que usted no es fume verdad aquí está la área de no fumar entonces si usted va a dar una prohibición usted utiliza el no en lugar del no si usted tiene nomás un verbo de acción y quiere hacerlo negativo sin necesidad de utilizar el auxiliar usted le pone el no también entonces esto es como para hacerlo más simple que suena como que alguien le dice no hay tiempo verdad así sería no hay tiempo ese no de nosotros en español verdad no hay tiempo no sé si ahí me explico un poco sí o no no se preocupen no tienen que decirme que sí solo me dicen sí o no y si no busco otra manera de explicárselo en español no no exacto es que en nuestro español el no es no verdad pero asociémoslo así a veces nosotros tenemos la expresión de no lo siguiente verdad veamos vamos a hacer aquí un share screen pueden ver mi mi notepad si si ven el notepad perfecto entonces nuestro buen español verdad no hay tiempo no hay tiempo para jugar fútbol dice cabrón en nuestro buen español sería sí o en este caso no ella no tiene tiempo para jugar fútbol tenemos esto también verdad y vamos a tener una más que sería ella ahí tenemos tres verdad no hay tiempo para jugar fútbol en este caso podríamos decir que tenemos un sujeto tácito no sabemos de quién estamos hablando podemos decir que nosotros we have no time to play fútbol y ella sería nuestro buen español verdad ahorita no sabemos el sujeto le vamos a poner un sujeto porque en inglés necesita el sujeto y pues ahí estamos o podrían decir ustedes como estamos hablando del tiempo verdad there's no time to play fútbol verdad no tenemos tiempo para jugar fútbol no hay tiempo para jugar fútbol para no ponerle un sujeto que ustedes no pueden ver ahí entonces no lo hay caso contrario sería esta no ella no tiene tiempo para jugar fútbol entonces aquí sería she doesn't have time to play fútbol verdad y ahora la última que sería el ejemplo que tenemos allá she has no time to play fútbol este primer ejemplo pueden dejarlo ahí y díganme qué es lo que vende diferente en estos dos últimos vamos a ponerle uno y le vamos a poner el dos dígame sanders tengo tengo esa pregunta esa duda en esos dos este con el hub y el has o sea cuál es la regla para eso no sé me confundo yo me confundo en eso vaya recuerden que el has se conoce como que un verbo que comienza con i en español irregular 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 entonces como es un verbo irregular dentro de esto ellos cambian cuando están dentro de la tercera persona entonces cuando usted utiliza la tercera persona en lo que es afirmativo y va a utilizar el verbo has tiene que utilizar el has eso quiere decir que cuando ustedes tengan el he verdad el she y el it usted se va a ver obligado si es en forma afirmativa a utilizar el has verdad a utilizar el has porque este amiguito como les dije que se llamaba yo les regalé un apóstrofo verbo auxiliar correcto entonces ya ya entendí ya ya hoy sí muy bien entonces cuál es la diferencia más tangible que ustedes pueden ver dentro de la número uno y la número dos se ha utilizado el no y el doesn't muy bien se ha utilizado el auxiliar mantiene el verbo y el auxiliar les ha mantenido el verbo entonces eso quiere decir que el not se utiliza ay Dios mío el not ustedes lo van a utilizar cuando tengan auxiliares y en el buen español es esta forma si ustedes se dan cuenta nosotros tenemos una doble negación aquí no ella no tiene tiempo para jugar fútbol y cuando nosotros traducimos una oración o bueno en este caso traducimos interpretamos una oración de inglés a español nosotros decimos ella no tiene tiempo verdad para jugar fútbol o no no tiene tiempo para jugar fútbol entonces esta traducción del no al principio más el no antes del verbo en nuestro buen español nos da como resultado esta estructura que tenemos en la uno que es donde se utiliza el not caso contrario es la otra que nosotros simple y sencillamente nos limitamos a decir de qué es lo que esta persona objeto carece verdad ella no tiene tiempo para jugar fútbol es ahí donde nosotros utilizamos el no she has no time to play fútbol verdad como ustedes pueden ver acá entonces ya tenemos eso dígame sí una pregunta entonces por cualquiera de las dos formas en la que lo pongamos estaría bien en este caso sí depende de lo que es la negación aquí lo único que sucede es que como ustedes se observan el auxiliar es un verbo auxiliar verdad el cual hace la negativa y también se utiliza con adjetivos adverbios más que todo verdad en lo que es el inglés hablado entonces estandarizando diríamos que por regla nos dice que el not se utiliza después de un verbo auxiliar y el no solamente para hacer lo que es un adjetivo o un noun de manera negativa verdad un adjetivo para hacer un noun negativo así sería y verdad ahí la traducción depende de la de la traducción que usted tenga y de lo que quiera expresar con su oración verdad por eso en este caso los tres ejemplos verdad no hay tiempo verdad aquí me comí el tiempo perdón entonces ahí están los tres ejemplos verdad ok no sé si alguien tiene otra pregunta con respecto al no y al no o si estamos claros para servirles para servirles And we are going to continue with the next one, right? So as well, besides the no, you have something else. You have any and some, right? Tienen también lo que son some y any. Some and any, they are quantifiers, right? As they are named quantifiers, so they mention how many or how much do we have about something, right? So in this case, for both of them, you need to remember which ones are countable and non-countable nouns. Why? Because each of them is divided by those two groups. Entonces, aparte de eso, ustedes tienen some y any, ¿verdad? Concerniente a lo que es el some y el any, en este caso tenemos que recordar un poco acerca de los contables y de los no contables, porque ellos también se dividen dentro de estos grupos, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver. ¿Ustedes se recuerdan de los contables y de los no contables? Yeah. Yes. Sí, muy bien. So si nos acordamos de los contables y de los no contables. Morales, teacher. Morales, ok. It's very defined. Money, 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 money. Por ejemplo. Sí. Esas son para las preguntas, ¿verdad? How many and how much do you have about something? ¿Cuánto usted tiene acerca de algo, verdad? O de algún objeto o de alguna. Bueno, en este caso, más que todo para alimentos, ¿verdad? Sí. Los contables y los no contables. Los contables, easy, busy, ¿verdad? Bien fácil. Usted le tiene que agregar una S y es a lo que le puede poner el número. Por ejemplo, podemos decir 20 manzanas, ¿verdad? 5 bananas, 3 naranjas, 8 tomates, ¿verdad? Etcétera, etcétera. 5 cebollas. Todo eso, ¿verdad? Lo que usted le puede poner un número del 1 hasta el infinito, que son los que conocemos. Pero todo aquello que usted necesite, una unidad de medida, eso sería un no contable. ¿Para qué es lo que nosotros necesitamos una unidad de medida? Por ejemplo, para la leche, ¿verdad? La leche, ¿cómo la compramos? ¿Cómo la regularmente en nuestro país la compramos? Por litros, gallons, ¿verdad? Lo compramos por litros, por galones, etcétera. Entonces, esa es la unidad de medida. Cajas, ¿verdad? Podría ser una caja, etcétera, etcétera. Una java, ¿verdad? Yo lo he visto que lo transportan en javas. Entonces, esa podría ser nuestra unidad de medida. En realidad, es la unidad de medida para esta clase de cosas. Los líquidos, ¿verdad? En el caso de un líquido, usted realmente no puede contar el líquido. Necesita algo para saber cuánto hay o cuánto realmente usted está adquiriendo, ¿verdad? Ahí en las cajitas de jugo, ¿verdad? Nos dice tantos mililitros, ¿verdad? Usted está adquiriendo de esta cajita de jugo tantos mililitros o está comprando un litro de leche, ¿verdad? Y usted ya sabe ahí la unidad de medida y de esa manera se auxilia. Entonces, todo aquello en lo que usted necesite auxiliarse de una unidad de medida, todo eso es un no contable. Éntrese todo esto en granos, a harinas, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de harinas, estamos también hablando de los panes, ¿verdad? Nosotros, los latinos, decimos, deme tres coras de pan, ¿verdad? Al panadero que le va a vender. En realidad, al panadero, la indicación que le han dado es que por tantas coras le va a dar cierta cantidad de bollitos, ¿verdad? De pan. Entonces, ¿cuánto realmente hay de harina en cada bollito? We don't know. ¿Verdad? No lo sabemos. Entonces, el pan se constituye como un no contable porque se le da una unidad de medida, o en este caso de dinero, para saber cuánto usted va a recibir por esa cantidad de dinero que está dando. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, ya. Ya. Ok. Ok. Permítanme. Si me aseguro que todos están aquí. Ya casi, pues, terminamos. Y vamos a ver lo siguiente. So, y aquí tenemos, ¿verdad? El some, el any. Este ya lo conocen ustedes. Y como pueden ver, a, en on, los singular contable nouns. So, you see? There is a bottle on the table. There is an apple on the table. So, countable nouns. Como ustedes pueden ver acá, el a y el an se utiliza más un nombre contable. ¿Verdad? Que esté en singular. Let's see some and any. Some and any plus plurable, countable nouns and uncountable nouns. What does this mean? ¿Qué es lo que esto significa? Que some y any se puede utilizar, en este caso, para ambos. Tanto contables como no contables. ¿Verdad? So, we are going to have a quick difference on them. Vamos a tener una pequeña diferencia en ellos. Which is the difference. For some, it's going to be only in affirmative sentences, which is mean that it's going to be positive. For example, here, there is some cheese in the fridge. Right? So, as I say, most of the time, we use them with food. And any, it's going to be just only four questions and negative statements. Either singular or plural. Right? There isn't any cheese in the fridge. Is there any cheese in the fridge? So, this one, it will be like the basic. Right? Esto es como que lo básico. ¿Qué es lo que tenemos acá? Por eso les decía que si recordaban que tanto contables como no contables. ¿Por qué? Porque usted puede utilizar tanto el some como el any, ya sea para el contable o el no contable. Con la única diferencia que some solamente es para positivo. ¿Verdad? some solamente es para positivo. Negativo y preguntas vamos a utilizar any. Y como ustedes pueden ver aquí tenemos el queso. El queso ustedes lo consideran contable o no contable. No contable. Contable. Contable, ¿verdad? Necesitamos la unidad de medida de las libras, ¿verdad? O en otros lugares los kilos para poder saber cuánto vamos a adquirir nosotros de en este caso el queso. ¿Verdad? Como pueden ver acá otro de los ejemplos nos dice que there isn't any cheese in the fridge. ¿Verdad? No hay nada de queso en el refrigerador y esto si usted lo traduce puede decir ninguno, ninguna o definitivamente nuestro buen español nada. ¿Verdad? Si usted lo quiere poner así. De igual manera en la afirmativa en este caso en la afirmativa sería ninguno alguno algunos algunos algunas algo o algo o algo en nuestro buen español ¿verdad? Porque le dice mira hay cuánto tenemos de queso por decirlo así ¿verdad? hay algo le dice sí ¿verdad? Alguien le contesta si hay algo de queso ahí no le dice cuánto no le dice si está a la mitad el queso si está a la cuarta parte sino que se entiende que hay algo y viene la siguiente persona y le pregunta ¿nos alcanza para la semana? Sí todavía justa para la semana ¿verdad? Y nosotros ya nos entendemos en inglés pues no se puede solamente le dice algo ¿verdad? y la persona entiende que pues hay que comprar más ese sería ahí la parte ¿verdad? No sé si tienen preguntas acá vamos a ver las excepciones luego luego porque ya casi vamos a terminar y deseo pasar el listo ¿verdad? ¿Tienes preguntas? No, teacher No, teacher No, teacher No, teacher No, teacher Ay, qué bueno Si tienen alguna pregunta ¿verdad? después o algo no ha quedado muy claro ya saben que pueden siempre preguntar Dígame, Jaime No, que le iba a decir que ya tengo sueño I am a sleepy I am a sleepy I am a sleepy I totally understand Yo también los entiendo ¿verdad? Así es que una semana un tiempo bastante complicado ¿verdad? Pero gracias a Dios todo está bien ¿verdad? It's raining acá porque hoy porque hoy es el 20 ¿verdad? Y así vamos a dar cuenta que es la clase que tenemos que responder So, let's see I don't know if it's gonna be tomorrow I haven't received any notification yet No sé si va a ser mañana no he recibido ningún tipo de notificación pero si es así nos van a notificar durante la mañana o la tarde me van a notificar a mí y de igual manera aquí los voy a estar esperando No, have class Sunday and Saturday please Oh no don't worry not on the weekend No va a haber nada en el weekend Don't worry that's not gonna happen So, I got Alba Mendes Evita Present Thank you Ana Present Thank you Andrea Michelle Espinosa Andrea I guess Andrea is not here right Nicole Ramos Nikki I guess Nikki was not able to get in No, she was not able to get in right Then I have Diana What happened to this Okay Thank you Edita I saw you Edita right Thank you Gilma Cabrera Present Thank you Gloria Martínez Carito Present Thank you Hector is the one that came in Iris Hector Hector Iris Present Thank you Thank you I'm here Here's here Gracias Hector Jorge Alberto I saw you right I saw your picture I'm here Thank you David He's here Julio Cesar I saw his picture Catherine Alonso Present teacher Thank you Catherine Catherine Sandoval Present teacher Thank you Kenya is here Lidia is here Soraya Thank you Marcia Present teacher Thank you Merari Present Thank you Edith Trigueros Edith Present teacher Norma Normita Hernandez You're here No Okay Sander is here Rebecca I saw you Present teacher Thank you Salvador you're here today Salvador you're here today okay Sandrita you're here today Thank you Sylvia is so Sylvia Susan is here Thank you Wilson is here and Jenny is here right Right Teacher Good night Yo veo que tengo una inasistencia Susana Isabel de lunes quizás pero si estuve presente si estuvo presente Susi como les digo si yo por alguna razón verdad llego a tener algún error dentro de la insistencia es el friday es el friday sí el friday no pero es que ese es el lunes 14 es este lunes si llego a tener alguna inconsistencia verdad siempre hay alguien que nos hace backup no se preocupen errores de dedo pasan ok gracias sí lo siento dígame Raúl este yo no aparezco en la lista de otro grupo y si estaba inscrito aquí Raúl sí en el preintermedio uno es fácil oh no my friend Raúl este es el principiantes uno este es el principiantes uno el preintermedio perdón el principiantes dos el preintermedio no sé será que le habrán mandado el bueno lo que es el enlace malo yo creo que eso pasó porque a mí me habían enviado el de otro grupo también hagamos algo Raúl este sabe sabe que ahorita le voy a poner un bueno no I'm gonna stop sharing le voy a poner un mensajito este privado le voy a poner ahí mi número mi número de teléfono escríbame mándame sus sus datos y yo lo voy a reportar mañana tempranito a primera hora con la compañera que nos ayuda así podemos hacer ajá sí pero déjeme que no lo veo en el chat mi estimado o si gusta bueno aquí se lo voy a poner bueno ya lo saben así que ahí está ahí está en el chat tome nota póngame ahí su su nombre su nombre su apellido su correo electrónico y al grupo al que debería de pertenecer verdad para que ellos puedan checar vale está bien gracias doctora bueno ya saben si no no se preocupen no verdad algo habrá pasado ahí a veces si mandan enlaces extraños saben que bueno los que pueden quieren retirarse ahora pueden retirarse solo les voy a contar algo rapidito hace un tiempo me pasó que una compañera que estaba dando avanzado entró a mi enlace verdad a mi clase y yo tenía un principiante uno y mi compañera empezó con la clase y todo y yo no podía entrar al post y los muchachos estaban bien preocupados porque me dicen teacher ¿dónde está? y yo I'm trying to get in y la compañera había entrado a mi enlace por alguna razón así que no me extraña verdad ya me ha pasado a mí así que escríbanme por favor y yo a primera hora le reporto para que le manden los enlaces correspondientes ok este solo como se llama usted porque se llama ah yo me llamo Marco va ¿sabes? sí así que ¿sabes? sí ya nos vamos ahorita de verdad pasen buenas noches mis estimados cuídense mucho nos vemos en la siguiente clase si es mañana mañana y si no pues ahí vamos a ver cuídense mucho gracias por estar acá buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes 5 cae mis amigas